Hola guerrilleros de Alberto Canosa He visto con mucha alegría que muchos de vosotros habéis hecho vídeos cortitos, como yo dije pedir favor para ver la conexión con alguna productora de cine o director de cine español para que me introduzca al final de la película en una de sus películas, un thriller de investigación policiaca con el fin de, por una parte, publicidad para la película, para el director, para el productor no de momento, para cuando yo salga a los medios de comunicación con los descubrimientos de los gigantes de la roca y la arca de la alianza y la cueva de Hércules esa película, con esa pequeña introducción final será la película más taquillera no sé si del mundo, posiblemente a lo mejor de España, desde luego por esa introducción pequeñita al final diciendo esas palabras típicas de el quinto caballo del apocalipsis el Hades va a empezar a cabalgar Revelación capítulo 6, versículo 8 solamente eso de momento parecerá extraño y lógico en un rodaje de una película al final pero cuando saque los descubrimientos sensacionales a los medios de comunicación esa película saldrá de la oscuridad y será la película por esa pequeña escena la más taquillera de todos los tiempos sobre todo en España bueno pues ahora viene la política vienen las elecciones europeas etcétera, bla 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 y claro, os voy a decir algo que en otros vídeos ya lo dije pero daros más detalles de cómo se hace la política los políticos, da igual la nación que sea los políticos, los pone quién? el pueblo? los pone la pasta los del dinero, vamos los banqueros, los grandes accionistas y empresarios esos ponen a las políticas bueno, cualquier persona de cualquier país puede decir yo quiero ser presidente me voy a presentar lo puede hacer hasta el más tonto del barrio lo puede hacer está libre yo quiero ser presidente pero ¿qué es lo que falta? la pasta porque claro, esa persona necesita publicidad necesita propaganda en la radio, en las televisiones día y noche necesita pancartas necesita folletos necesita gente reuniones asambleas para presentar a la candidatura pero ese señor que quiere ser presidente no tiene ni dinero ni candidatura ni amigos ni pancartas ni le invitan en televisión alguna cero luego queda en la oscuridad de un barrio perdido con cuatro o cinco papeles colgados por él mismo en alguna pared hasta prohibirle colocar pancartas o grafitis de nada luego ¿quién coloca? la política la pasta y la pasta coloca no a cualquiera coloca a una persona que anteriormente han hablado con él y le han dicho en otras palabras diplomáticamente claro, pero eso esto es lo que le han dicho mira hijo te vamos a hacer presidente y vamos a hacer tu partido que se ponga en la cabeza tú eres un idiota un retraso mental no vales para nada por eso te vamos a hacer presidente del gobierno te vamos a financiar toda tu candidatura te vamos a invertir cientos de millones y vas a ser presidente te vamos a hacer presidente pero tú vas a firmar este contrato con nosotros de tal manera que tú cuando seas presidente vas a hacer única y exclusivamente no lo que diga el pueblo ni lo que diga quien sea lo que digamos nosotros que te vamos a hacer presidente así que cuando los banqueros o el mercado o los políticos norteamericanos o quien sea te digamos blanco tú dices blanco digamos negro tú dices negro y obedeces ciegamente y cuando no lo hagas al día siguiente ya te hemos quitado el presidente incluso a lo mejor a la cárcel ¿estás de acuerdo? ¿sí? bueno pues firma aquí y de ahora en adelante tú ya haz lo que yo te diga te vamos a dar pancartas papeles te vamos a presentar la sesión y vas a decir lo que te digamos que tienes que decir exactamente y dentro de unos meses tú eres presidente del gobierno ¿eh? y estate al oro de lo que te vayamos diciendo ¿de acuerdo? de acuerdo así se hacen presidentes y se hacen políticas si yo por ejemplo quisiera presentarme a la presidencia del gobierno pues hoy puedo hacerlo ¿por qué no? puedo hacerlo en Alemania y mejor en España y entonces tengo seguidores tengo guerrilla miler pero vuelve a la misma situación que he comentado anteriormente bueno pues este señor presidente del gobierno no tiene dinero no tiene banqueros no tiene empresarios no tiene políticos no tiene al Vaticano no tiene a nadie y encima no solo no tiene nada salvo algunos miles de guerrilleros aquí y allá esparcidos sino que encima va a ir contra los intereses de todos estos chorizos mangantes y sinvergüenzas además él ha prometido hundirlos a todos cuando saque los descubrimientos que tiene que sacar las organizaciones se van al garete elimina las noblezas elimina las subvenciones multimillonarias del Vaticano elimina los satanistas de España elimina a la mayoría de los partidos políticos los disuelve y hace uno solo él con toda España que le va a seguir por lo que va a sacar a los porque va a enriquecer a España luego con esas bases es obvio que imposible y si en el supuesto que una televisión dijera bueno pues por narices me cae bien este tío en mi televisión privada ya no digo pública porque eso olvídate en privada este le meto y vas a estar un mes que todos los días te vamos a lo que tú digas es tal esa televisión se lo prohibiría el gobierno saldría una noche de imprevisto al día siguiente han cerrado la televisión y el tío a la cárcel el productor o director o accionista de tal televisión eso sucedería de inmediato ¿qué es lo que ocurre? por hoy hay una alternativa y es que yo voy a sacar con la ayuda de Dios no por mis propias fuerzas porque si no no estaría vivo los descubrimientos que engrandecerán al pueblo español le enriquecerán y se extenderá por todo el planeta hay muchas cosas resolver enigmas y misterios es algo grandioso porque toda la historia de la humanidad está basada en mentiras fraudes teorías bestialidades burradas miles de religiones miles y cientos de miles de sectas ideologías arqueológicas todo una basura todo mentira todo un fraude gigantesco creado por extraterrestres que son los que manejan vaticanos políticos religiones sectas satánicas evolucionistas tal lo que tú quieras pero claro yo voy contra ellos también porque la verdad como dijo Jesús Cristo conocerán la verdad y la verdad los libertará los libertará al mundo la verdad se dan cuenta del fraude que ha habido toda la vida durante ese mil años enriquecer España es fácil porque sencillamente sacar los descubrimientos digamos yo lo he querido así en este plan primero los gigantes de rocas basta una sola roca que se diga si señor este señor tiene razón hemos hecho un orificio un metro y aquí hay un gigante lo estamos viendo hay un cable televisivo que está moviendo entra el oxígeno gigante de 7 de 10 metros 15 hay un gigante tiene razón esa noticia ya es clamor mundial significa que el mundo digamos el mundo cientos de millones vienen a España quieren ver esas rocas los noticieros de todo el mundo lo hacen en todas las producciones es noticia mundial que de momento ya España empieza el turismo bueno un boom gigantesco y naturalmente rápidamente pues por lógica pues hay que invertir accionistas y tal en hacer hoteles para turismo hacer aeropuertos nuevos carreteras nuevas rápidamente lugares de turismo alquileres de autos vehículos autobuses aviones bueno sería un boom que en dos años cientos bueno cientos digo quizás hasta miles de millones vienen a España y accionistas de todo el mundo claro y luego sacaría la cosa de la mesa de Salomón algo increíble una vez ya tenga la sartén por el mango que ya todo el mundo diga Alberto Canosa nos va a enseñar más cosas y ya todas las televisiones pierden el miedo y digan va a ir a la cárcel vamos todos a la cárcel y no va nadie ya venga que hable Canosa y ¿dónde está la cueva de Arco? mire aquí está el túnel vamos increíble ya el mundo ya media humanidad en España una nave de Salomón una nave de las de Salomón que guarda toneladas de oro de Ofir llevó durante 40 años de España y a Israel Salomón toneladas de oro en naves voladoras que él hizo pues una la última nave la dejó en una cueva de testimonio con toneladas de oro piensa una cosa cuando esto suceda van a hacer los políticos de izquierda y derecha que ya no existe izquierda y derecha y centro y nada tienen políticos todos a la una y a saco con España con las nobleces y el Vaticano bueno pues ¿qué hicieron cuando Franco entró en el poder en el año 1936 a la guerra civil? ¿qué hicieron rápidamente todos los políticos de izquierda y derecha se llevaron de España arruinando al pueblo español no Franco los políticos todo el oro del banco de España se lo llevaron a Rusia o no sé dónde o sea dejaron a España en la ruina total ellos diciendo cuando venga la democracia entonces traemos el oro el oro ya no apareció nunca más el oro está en las cuentas corrientes de Suiza de todos los políticos de una izquierda y ahora harán lo mismo en el momento que diga este tío ya empieza a cantar y todas las televisiones y todo el mundo está a favor de él y el mundo entero detrás de él este nos hunde a todos este acaba con todos nosotros el oro del banco de España otra vez fuera y esta vez o a Rusia o al Vaticano y allí tienen el oro de los nazis y todo el Vaticano de los pasaportes que vinieron a la SS a miles de asesinos de masa allí irá para el oro de España y lo volverán a dejar España en la ruina para que sea incapaz España ya de sobrevivir o morirse de hambre el hecho de sacar descubrimientos sensacionales significa engrandecer a España crear millones de puestos de trabajo siete millones de parados se solucionan dos o tres años solo con los descubrimientos la atracción turística libertad de expresión un solo partido para todos y claro países o provincias que digan la independencia cuando tal región diga no, no que independencia hay que no nosotros queremos trabajar y vivir y vivir bien que hay independencia nosotros queremos el señor se ha propuesto crear grandeza y riqueza pues vamos a lo que diga él y yo quiero mi familia y mis niños que coman y que vivan y déjatele de mangantes chorizos ladrones políticos corruptos y nobleza más corrupta y Vaticano más corrupto nada, nada y eso lo hace todo la mayoría y digan ni región ni nada somos españoles y a comer y a vivir y a viajar y a engrandecer el país eso sucedería y claro eso no es por medio de la política porque las votaciones vuelvo a repetir no me votaría nadie sería un nulo sería estúpido pero los descubrimientos son infinitamente más mortales con más efecto que cualquier político del mundo indudablemente los políticos y toda esta gente del Vaticano harían propaganda negra en todo el mundo contra mis personas y contra lo que yo escogiera para formar una policía competente la más moderna del mundo un ejército para proteger la nación el más competente y el más adiestrado de profesionales del mundo y haría una España moderna increíblemente grande y gloriosa y aparte de los recorrimientos en España hay uranio en cantidad conocido por mí hay oro el salomón se llevó una ínfima parte España posiblemente las betas de oro sean de la más grande de Europa en los ángulos políticos hay uranio hay petróleo hay diamantes en Almería hay muchos sitios o sea España una vez explotada con justicia sin mangantes chorizos sin vergüenzas y sin mercados extranjeros España se pone a la cabeza del mundo luego no es por acción política que sería nula pero por acción guerrillera que es lo que estamos haciendo es como será por eso guerrilleros intentar lo estáis haciendo muy bien ya lo he dicho que en el principio cada vez que digo pido un favor lo hacéis han seguido este terminal para una película lo estáis haciendo mucho he visto con mucha alegría y muchos habéis hecho vuestros pequeños cortos voy poniéndolos poco a poco en el blog y hacer ahora este tipo de campaña ya no política los descubrimientos es decir en vídeos cortos una vez más vosotros guerrilleros que estáis haciendo y guerrillera fabuloso los descubrimientos de Alberto Ganoso sobre este tema pueden enriquecer a España entera acabar con disolver el paro y hacer posible que resplandezca dentro de las cenizas dentro de la miseria que han creado esta gentuza una nueva España grande potente rica y gloriosa cuando toda esta gentuza estos parásitos este cáncer del pueblo español desaparezca España resurge de sus cenizas llegará a ser como en los viejos tiempos cuando decían no se pone el sol en España el país más competente y más rico y más grande de Europa o quizás del mundo